La nueva era de la Selección Nacional Mexicana, sí, la nueva era no por darse a conocer una lista para la Copa América, sino por permitir que las convocatorias de la Selección Infantil, de la Selección Sub-20, que va a una Copa del Mundo, sean hechas por los presidentes de los equipos, que sean negociadas cuando realmente no tenían ni idea en la Comisión de Selecciones Nacionales de cómo afrontar un problema que era real. Que era patente, que era palpable, que existía Querétaro y Pachuca llegaron a las finales, señoras y señores de la liguilla. Llegaron a ser de los ocho mejores del campeonato y obviamente dos jugadores de Pachuca fundamentales y uno de Querétaro, pues no pueden ir a la Sub-20 de Sergio Almaguer porque han negociado sus directivas de que no vayan, de que se queden para los juegos de cuartos de final. ¿Por qué? No se supone. Y hemos dicho hasta el cansancio, lo ha dicho Héctor González Iñárritu, lo ha dicho el Piojo Herrera como máximo responsable de todas las selecciones nacionales. Que la selección nacional es primero el que estaba perfectamente apoyada por todos los equipos. ¿De qué sirven esas relaciones públicas? ¿De salir nada más con Mickey Mouse en las giras? ¿De salir nada más con Carmelita Salinas tomándose fotos? No, tendría que servir para poder haber hecho las cosas correctamente. Pero ahora la selección Sub-20 ha viajado sin tres jugadores fundamentales del esquema de Sergio Almaguer. A una selección Sub-20 que le han exigido ser mínimo semifinalista del torneo, las metas que ha puesto el propio González Iñárritu al principio del año. Una selección que le ha permitido a estos tres. ¿Y por qué no le permitió a los otros 18 que también están sus equipos en la liguilla, como los de la América, como los de Chivas? No, no, no. Hoy se ha dado un retroceso espectacular en las selecciones infantiles. No se le puede exigir absolutamente nada. Porque además, cuando llegue, si Querétaro siguiera avanzando, si el equipo de Pachuca siguiera avanzando, México juega contra Malí el día 31 de mayo. Ese mismo día es la final del fútbol mexicano. ¿Los van a dejar ir al Mundial? Si es que sus equipos llegaran ahí, por Dios, por Dios santo. Iniciamos TBC Deportes Total.